La vida y el triste final de Emilio Fernández. Emilio Fernández nació el 26 de marzo de 1904 en Sabinas, Coahuila. Fernández era hijo de un general revolucionario, mientras que su madre era descendiente de los indios Kikapú. Era el hermano mayor del actor mexicano Jaime Fernández. Desde sus primeros años y después durante toda su vida, se caracterizó por una fuerte personalidad, carácter descarado y un orgullo por sus raíces indígenas, rasgos forjados por la gran influencia que ejerció sobre él y su familia. Cuando era un adolescente, un hecho fatal lo obligó a huir de su hogar y a listarse en las filas de la Revolución Mexicana. Posteriormente ingresó en la Academia Militar Mexicana. En 1923 abandonó México para exiliarse. Primero fue a Chicago y luego a Los Ángeles. Allí se ganaba la vida como lavandero, bartender, estibador, asistente de prensa y finalmente también trabajó como albañil para la construcción de estudios en Hollywood, circunstancia que favoreció su incursión en el cine como extra y como doble para estrellas como Douglas Fairbanks. Se rumorea que Fernández sería el modelo de la estatuilla del Oscar, pero no está confirmado. La leyenda sugiere que el director de arte de la Metro Goldwyn Mayer, Cedric Gibbons, uno de los miembros originales de la Motion Picture Academy, encargado de crear el trofeo del premio de la Academia, fue presentado a Fernández por la actriz Dolores del Río y lo persuadió para que posara desnudo. Tres años después fue influenciado por ver fragmentos de Que viva México, lo que consolidó su deseo de hacer películas con un estilo implacable y directo, que evidenciaba la exaltación tanto de la fuerza como de la belleza de México. En el tiempo esto se hizo evidente en la mayoría de sus películas, en las que la estética de la revolución, la vocación de los paisajes naturales mexicanos y la exaltación del patriotismo son constantes. Regresó a México en 1933 gracias a una amnistía otorgada por el gobierno con la firme decisión de continuar su carrera cinematográfica. Pero durante el primer año se ganó la vida como boxeador, boxeador de Acapulco, panadero y aviador. En 1934 apareció en la película Cruz Diablo, dirigida por Fernando de Fuentes. Su apariencia también le valió un papel protagonista interpretando a un nativo, en Giannizio, de Carlos Navarro. En 1941, con el apoyo económico del general Juan Francisco Azcárate y el aliento de su amigo, el actor David Silva, filmó La isla de la pasión, con la que debutaría como director. Ese mismo año viajó a Cuba donde conoció a la mujer que sería su primera esposa, Gladys Fernández, con la que adoptó a su hija Adela. En 1943 fue contactado por la productora mexicana Estudios Films Mundiales. Emilio Fernández, Mauricio Magdaleno, Gabriel Figueroa, Dolores del Río y Pedro Armendariz formaron el equipo que logró los mayores éxitos de taquilla de la época. Su primer trabajo juntos fue Flor Silvestre, la película con la que debutó con Dolores del Río en el cine mexicano. A continuación Fernández filmó María Candelaria de 1944 por la que fue galardonado con La Palma de Oro en Cannes junto a Gabriel Figueroa. Desarrolló su propio estilo que tuvo tal efecto en la industria que su interpretación del México rural se convirtió en un estándar para la industria cinematográfica y también se convirtió en la imagen de México en el mundo. En 1945 a partir de la historia del escritor estadounidense John Steinbeck Fernández filmó La Perla una de las películas más importantes de su larga filmografía considerada por la crítica como una obra de arte que retrataba una historia de ignorancia y miseria humana acompañada por la soberbia fotografía de Figueroa y la rigurosa dirección de Fernández. Esta película ganó el premio a la mejor fotografía y una mención a la mejor contribución cinematográfica al progreso en el Festival de Cine de Venecia en 1947. También recibió el Ariel de Plata en 1948 a la mejor película dirección interpretación masculina y fotografía y el premio de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood en 1949 así como el premio a la mejor fotografía en el Festival de Madrid ese mismo año. En ese momento su carrera estaba en la cima del éxito. Luego vinieron las películas que consolidaron su estilo y afianzaron su reputación en el mundo. Entre las más significativas se encuentran enamorada con María Félix El Fugitivo Pueblerina con su entonces esposa Columba Domínguez y Maclovia. En 1950 hizo su única película en Hollywood The Torch un remake de Enamorada protagonizada por Paulette Goddard. Con el paso de los años la estética de Indio Fernández comenzó a ser vista como pasada de moda por la crítica que calificó sus películas de preciosas y acusó a Fernández de mostrar al mundo una imagen falsa de México. A mediados de la década de 1950 las películas de Fernández cayeron en el olvido al ser suplantado por otros notables directores de cine mexicanos o de habla hispana como Luis Buñuel. Fernández volvió a su papel de actor. En la década de los 60 tuvo varios papeles como actor apareciendo en La Bandida de 1962 La Noche de la Iguana de 1964 El Apalusa de 1966 con Marlon Brando entre otras muchas películas. Durante los últimos años de su vida le resultó imposible dirigir y aunque sus actuaciones en películas en México y en el extranjero siguieron siendo numerosas no lograron devolverle la alegría que le brindaba la dirección. A finales de la década de los 70 fue encarcelado en Torreón tras ser declarado culpable de la muerte de un agricultor. Fue puesto en libertad después de seis meses en libertad condicional. La falta de registros semanales debido a un accidente hizo que volviera a ser encarcelado. fueron tiempos duros en los que mantuvo su carácter y su pasión por el cine. A los 74 años era silencioso y taciturno y se negaba a reconocer el ocaso de su carrera. Libre de nuevo regresó a su mítica casa en Coyoacán para vivir en soledad y vender las cosechas de su huerto para sobrevivir. Lamentablemente a principios de 1986 Emilio Fernández sufrió una caída en su casa de Acapulco que le provocó una fractura de fémur. Según su hija Adela en el hospital recibió una transfusión de sangre que estaba infectada con malaria. Emilio Fernández murió el 6 de agosto de 1986 tenía 82 años. Adiós Emilio Fernández ¡Gracias! Gracias por ver el video